Muy bien gente, el día de hoy vamos a explicar cómo poder descargar e instalar el juego Black Clover Mobile para que lo puedan jugar en la PC. En este video usaremos el emulador Nox, también existen otros emuladores como el LD Player y el Blue Stacks. Todos los enlaces los estaré dejando aquí abajo en la descripción. Por último, te sugiero que te puedas suscribir a este canal para más información sobre Black Clover Mobile y también puedes apoyar con un me gusta acá abajo en este video. Dicho esto, comenzamos entonces con la explicación. Comenzaremos ingresando a la página oficial del emulador. Una vez dentro, le damos clic donde dice versión de 64 bits. Una vez dado clic ahí, se comenzará con una descarga del instalador. Una vez terminado, vamos a comenzar con la clásica instalación de cualquier tipo de programa. Una vez instalado, les va a salir esta ventana con el emulador Nox. Recuerden que seguramente al inicio les va a pedir que ingresen una cuenta para su Play Store. Así que sugiero que mejor lo coloquen de una vez para que luego tengamos más chances a poder descargar más cosas. Entre ellas, el juego de Black Clover cuando salga la versión global. Ahora pasamos a abrir una instancia nueva para que el juego corra mucho mejor todavía. Nos ubicaremos en la parte superior de la derecha y le daremos en este ícono. Esperamos. Y aquí dice Nox Asistente. Lo que haremos será donde dice Añadir Emulador. Una vez hecho eso, le daremos donde dice Especial Android 9. Le damos clic aquí. Y se empieza a descargar lo que sería un Android 9 para que funcione mucho mejor y esté más fluido el juego. Ya que como saben, este juego es algo actual. Así que es bueno siempre compartir con la versión final, digamos, del emulador. Estamos a punto de terminar. Y creo que ya completó todo esto. Para de una vez empezar a generarle un nombrecito para que podamos diferenciar. Listo. Terminó. Le colocamos un nombre. Ok. Vamos a darle por aquí. Vamos a darle que diga Black Clover. Ok. Una vez colocado, solamente soltamos y ya está. Y vamos a ejecutarlo. Bien, comenzó a abrir esto. Y lo que haremos será cerrar lo anterior. Pausamos esto. Porque no nos interesa. Y sí nos interesa esto último de aquí. Ok. Muy bien. Una vez apagado lo anterior y tener abierto lo que es o a menos iniciado lo que es el Black Clover. Cerramos esto. Y listo. Ahora vamos a pasar a descargar el juego o el APK prácticamente. Para que podamos jugar la versión japonesa del Black Clover. Hay dos formas de descargar este juego. Primero sería instalarlo directamente desde el APK. O sea, el archivo directo para que lo podamos instalar desde este botón que dice APK. Y esto realmente es muy fácil porque solamente le das clic aquí. Y luego pues ubicas el archivo para que solamente le des en abrir. Y no has hecho eso. Pues simplemente juegas y ya está. Pero la segunda forma es desde la aplicación llamada QAPP. Que es como si fuera una Play Store pero de allá. No de Asia digamos. Así que lo que yo haría en este caso será mejor instalar esa aplicación. Voy a dejar el APK acá abajo en la descripción. Por si acaso. Para que lo vayas a ver. Esperamos que se instale. Listo. Una vez instalado. Abrimos esto. Y esperamos. Muy bien. Acá te puedes logrear si deseas. O solamente entras como un invitado. Ok. Yo aquí tengo mi cuenta. Así que voy a darle en Google. Ok. Algo importante es que como ya saben. Abrimos otra instancia. Es como si fuera otro emulador digamos. Así que colocamos aquí otra vez. Nuestro correo y clave. Coloco el número. Que me salió en mi celular. Acepto. Y creo que con esto ya estaría. Muy bien. Empezó a cargar esta aplicación. Uf Dios. Ok. Lo que vamos a hacer en este momento. Es irnos a la lupa. Y aquí vamos a colocar. Black Clover Mobile. Aunque de hecho ya sale ahí como una búsqueda. Colocamos el Japanese. Al menos que quieran jugarlo al coreano. Le damos ahí. Japonés. Perfecto. Y aquí ya está la aplicación. Ok. Y bueno. Comienza con la descarga. Y tenemos que esperar nada más. Personalmente confío mucho más que lo hagan de esta forma. Porque hay a veces que pueden conseguir aplicaciones o APKs. Que en cualquier lado lo puedes conseguir. Y puede venirte con otras cosas más. Que no desearías haber instalado. Muy bien. Ya está comenzando a instalarse. Perfecto. Quieres instalar esta aplicación. Damos en instalar. Muy bien. Nos ha salido. La aplicación se instaló exitosamente. Entonces ya tenemos el juego. Podemos darle en abrir y ya está. Pero mejor prefiero verlo en la parte de los aplicativos. Y aquí están muchachos. Tenemos el juego de Black Clover Mobile. Pero antes de iniciar. Vamos a configurar el emulador. Nos vamos donde la tuerca que está acá arriba del emulador. Y aquí sale esta ventana. Ajustes del sistema. En rendimiento. Vamos a dejarlo de esta forma. Alto. Y aquí puedes de repente intentar cambiar. Por si en caso no te corre tan fluido. Cambias a DirectX. O de repente entre OpenGL. Esto de aquí por ejemplo. Es la resolución. Esto principalmente es el tamaño de cómo quieres ver el emulador o el juego. De repente más angosto, más ancho, con una pantalla completa. Dependiendo de ustedes. Yo al menos prefiero que esté siempre en 1920x1080. Pero si en caso tu PC no es tan buena. Puedes bajarlo un poco al rendimiento. Y también lo que sería la resolución. ¿Ok? Pasamos ahora donde dice juego. En esta parte yo recomiendo que lo inicien así tal cual. Pero si en caso tú crees que tu PC da un poco más. Vamos a darle de esa forma. 120. Ok. Activar esto también igual. Y listo. Ya estaría. Le damos en guardar cambios. Reiniciar ahora. Pasamos donde dice interfaz. En este caso a mí no me gusta mucho el cursor como está. Así que lo pueden cambiar a cual más le gusten ustedes. Yo por ejemplo me gusta así. Creo que con este puede ser mejor. O quizás este de aquí. Cuando hemos hecho eso. Pasamos también al tema. Para que pues esté un poco más bonito. ¿No? Para que no quede tan medio básico digamos. Así que yo creo que sí. Está muy bien temático al Black Clover. Luego de eso. Guardamos los cambios. Y ya están. Como ves. Hasta el cursor ha cambiado. Se ve mucho mejor. Sinceramente se ve mucho mejor. Bueno. Creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Por si acaso. De repente. Puede que algo cambie. También sería bueno. Que le den en esta parte. Donde dice celular. Aquí ha habido gente. Donde ha cambiado. Esta parte del modelo por defecto. Lo ha cambiado. Y ha cambiado otro tipo de celulares. O modelos de celulares. No sé para qué exactamente. Pero puede que de repente. Algo sea mejor. Bueno. Eso es todo. Y ahora sí. Vamos a pasar. A revisar. Y a iniciar. El juego de Black Clover. Vamos a darle. Aquí. Todo completo. Perfecto. También tenemos que configurar. Lo que sería el sonido. Así que. Esto de aquí. Es para aumentar el volumen. Ok. Podemos bajarlo un poquito. También igual. Por si en caso. Está demasiado alto. Una cosa más chicos. Que me estaba olvidando. De poder instalar. Más que nada. Para la gente. Que no entienda. Obviamente. El japonés. Instalaremos. Una aplicación. Para que se pueda traducir. En tiempo real. Nos ubicamos. Por esta parte. Para poder abrir. Lo que sería. El Play Store. Y aquí. Vamos. Vamos a colocar. Tab. To. Translate. Así que le damos aquí. Y vamos. A descargarlo. Vamos a instalarlo. Pesa. Solamente. 34 megas. Más o menos. Tampoco es tan pesado. De hecho. Es bien ligero. Para poder. Traducir. De hecho. Esto lo puedes hacer. En diversos juegos. Diversos. Diversos juegos. Bueno. Lo que haremos. Será. Abrirlo. Vamos. A cerrar. Esto de aquí. Y bueno. Tenemos aquí. Para poder. Lo que sería. La traducción. Vamos a darle. En japonés. Listo. Le damos. En japanés. Por aquí. Y le ponemos. Que lo traduzca. Al español. Perfecto. Una vez hecho eso. La activamos. Vamos por aquí. Activamos esto. También igual. Listo. Perfecto. Retrocedemos. Y ahí está. La aplicación. Ok. Entonces. Lo que haremos. Será. Abrir el juego. En este caso. Volvemos a abrirlo. Porque. Me imagino. Que muchos de ustedes. Pues dirán. Diálogos. O de repente. Opciones. Que está todo en japonés. Y no entienden. Prácticamente nada. Vamos. A esperar. A que esto cargue. Y bien. Acá está todo en japonés. Y lo que haremos. En este caso. Abrir. Lo que sería esto de aquí. Le damos. En encendido. Le damos. Aquí. Ok. Iniciar ahora. Y bueno. Esto. Lo va a traducir. Y de esa forma. Como están viendo. Se ha traducido. Al español. Y esto. Lo bueno. Porque. Como vamos a jugar. A un juego japonés. Obviamente. Van a haber. Muchas cosas. Que no entenderemos. Pero gracias. A esta aplicación. Podremos. Comprender. Todo lo que diga. Sin andar preguntando. Por aquí. Por allá. Por aquí. Por allá. Así que bueno. Esto de aquí. Ven aquí. Lo que dice. Términos. Política de privacidad. Bla bla bla. Ya conocen como es esto. Vamos a darle. En aceptar. Y empezar. ¿No? Aunque acá a la derecha. Dice comenzar. ¿No es lo mismo? Bueno. Vamos a darle acá. Vale. Aquí dice. Que los datos del juego. De la cuenta en invitado. Pueden inicializarse. Debido a la eliminación. De la aplicación. Cambio de modelo. Etcétera. Recomendamos vincular su cuenta. Ok. Bueno. Esto ya lo conocen. Vamos a darle en confirmar. Perfecto. Esto lo podemos poner a un lado. Para que no interrumpa. Vamos a ver que dice ahí. Vale. Me estaba esperando este mensaje. Porque dice. No disponible en su región. O sea. Hay bloqueo. Para que lo podamos jugar libremente. Pero. Podemos usar un VPN. Para al menos poder crear la cuenta. Luego de eso. Ya no hace falta. Seguir usando un VPN. Para poder jugar. Bueno chicos. Ahora pasamos a instalar. Lo que sería el VPN. Nos vamos a lo mismo. Nos vamos a Play Store. Y aquí colocamos. VPN Lat. Le damos clic aquí. Y nos ponemos a instalar. Vamos a abrir la aplicación. Del VPN. Le damos en continuar. Y aquí lo que haremos. Será buscar Japón. Ok. Así que vamos a buscarlo. Le damos en Japón. Y bueno. Aquí tenemos dos. Digamos. Para poder usar. Elige cualquiera. Esto también es válido. Para la otra versión. Y la japonesa. Ok. Le damos en. Esto de aquí. Lo seleccionamos. Esto va cargando. Y le damos en conectar. Ok. Si. Le damos en sí. Esperamos. A que esto termine. Perfecto. Ya estamos prácticamente conectados. Y lo que haremos. Será. Ingresar. Otra vez. Al juego. Vamos a darle aquí. Le damos. Otra vez. En invitado. Ojo. Lo vuelvo a decir. Por favor. Todavía no vayan. Al tema de. Loggearse. Con un correo personal. Más que nada. Por el tema de. Redroll. Ok. Vamos a darle ahí. Otra vez. Lo mismo. Y ahora sí. Ya nos permite. Descargar los datos. Entonces. De esa forma. Tenemos que hacer la jugada. Para que nos permita. Al menos. Poder ingresar. Ahora lo que haremos. Ojo. Atentos a esto. Le damos. En desconectar. Más que nada. Esto es importante. Para poder descargar. Todos los datos. Y no sea muy lento. Le damos aquí. Esperamos a que esto cargue. Vamos a darle. En confirmación de una vez. Perfecto. Cargando anuncios. Oh Dios mío. El estado de la red. Es inestable. Por favor. Inténtelo nuevo más tarde. Vamos a darle. Reiniciar. Vamos a esperar esto. Muy bien. Una vez solamente. Reiniciado. No se preocupen. No te va a volver. A pedir lo mismo otra vez. Ahora sí. Le damos. En descargar los datos. Dos. Y. Solamente queda esperar. Aquí ya sale el tema. De la animación. Del prólogo. Lo típico. ¿No? Lo que vamos a ver siempre. Cada vez que se instala un juego. Siempre nos salen las animaciones. Iniciales. Y bueno. Acá está la cantidad. Que nos pide. La capacidad. ¿Ok? Bueno. Solamente queda esperar. Y nada más. Bueno chicos. Una vez esperado. A que se pre descarguen los datos. Nos aparece. Un mini tutorial. Aquí si deseas. Puedes traducirlo igual. Si en caso tienes paciencia. Y quieres pues. Ver lo que dice. ¿No? Como obviamente. Todo está en japonés. Pues. Puedes iniciar de esa forma. O solamente. Seguir tu instinto gamer. Digamos. Y darle nada más. Con todo. ¿No? Perfecto. Vemos a Reimau. Ahí. Bueno. Ok. Acá. Oh. Pensé que. Nos iba a dejar. Este. Como que. Pelear un poco. Pero. Pero no fue así. Oh. Se ve muy bueno. Ahora. Sí creo. ¿No? Acá nos da. Un poco de explicación. Más o menos. Que. Cómo funciona esto. Por aquí. Por allá. Ahí está. El poder magnífico. Sinceramente. Estoy muy ansioso. De que pronto salga. La versión. De PC. Porque. Lo van a sacar. Pero no han iniciado. Con la versión PC. Y todos van a jugarlo. Desde un celular. Obviamente. De repente. Desde un emulador. Damos aquí. Por aquí también. Y lanzamos al poder. Nuestro. Poder especial. Increíble. Voy a subirle. Un poquito. Un poquito de volume. Creo. Está muy bueno. Perfecto. Tremendo. 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 Bonito. Muy. Muy genial. Bueno. Esto lo corté. Para que ustedes. También puedan disfrutarlo. Cada uno. En su misma trayectoria. De la aventura. De este. Grandioso. Anime. De Black Clover. Y bueno. Seguramente. Nos sale un mensaje. Del tiempo. Que tenemos que esperar. Bueno. Nos acaba de salir. Este mensaje. Para poder esperar. Justo. 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 Para el juego. De Black Clover Mobile. Si tienes dudas. Puedes por favor. Colocar en los comentarios. Creo que expliqué. Todo lo importante. Descargar el juego. También la aplicación. Para traducir. Porque estoy seguro. Que muchos de ustedes. Van a estar perdidos. No van a saber. Qué dice. Entonces la aplicación. Es un punto. Bastante fuerte. Y muy necesario. Para jugar un juego japonés. ¿No? Luego de eso. También el tema del VPN. Porque también. Nos piden el VPN. Porque sin eso. No podríamos. Descargar los datos. Y bueno. Cualquier cosita. En los comentarios. Estaré respondiendo. Nos vemos. Hasta la siguiente. Ocasión. 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 Ocasión.